Gobierno de la Rioja Esta vez ha sido un profesor jubilado y poeta de 75 años Lo descubrió ya sin vida en el suelo de la cocina de su casa uno de sus hijos ayer Cuando la policía llegó evidenció que presentaba signos de violencia La capital, buenas tardes señores, sigue hasta ahora sobrecogida por la noticia Se ha decretado el secreto de sumario en torno al caso Efectivamente ya se descartaba que pudiera ser una muerte accidental o un suicidio Y efectivamente la hipótesis es que se pueda tratar de un homicidio o de una asesinatura Es miércoles 19 de febrero, un día en el que también prestamos atención al encuentro bilateral Entre los gobiernos de la Rioja y Aragón El seguir una extraordinaria amistad y algo muy positivo en lo que tenemos que pensar Que es nuestra estrategia común de crecimiento económico sostenible y sostenido Una cumbre regional que se ha prolongado toda la mañana Los presidentes André Huilambán harán frente común Para exigir una financiación justa y atajar la despoblación Además está previsto que se cree un grupo de trabajo en servicios sociales Recogemos ahora una demanda Que haya una enfermera en todos los centros escolares de la Rioja Descargándonos de esas responsabilidades a los docentes sanitarias Que no tenemos ninguna formación ni competencia De ahí que insistamos en la importancia de implantar esta figura en todos los centros Bajo el lema su salud, tu tranquilidad La plataforma estatal de enfermera escolar realizará numerosas acciones Entre ellas una recogida de firmas para que la administración atienda esta petición En la actualidad solo hay 7 en 205 colegios de la comunidad Un concierto solidario cuya recaudación irá destinada a la lucha contra el cáncer Bicho Z, Zenobia, Abuelo 505, Tobogán y The Monster Lover Cinco grupos riojanos actuarán el 28 de marzo en el Polideportivo de Villa Mediana Por esta buena causa El deporte es Diego Martínez Ya ha dirigido hoy su primera sesión como entrenador del Calahorra El técnico riojano ha conocido esta mañana a sus jugadores Y enseguida se ha puesto a trabajar Llega a la entidad rojilla hasta junio de 2021 Y como el propio presidente de la entidad ha confirmado Estaba predestinado a ser el técnico del Calahorra Además era un hombre que siempre se ha dejado querer por nosotros Y que bueno, parecía que era el relevo predestinado Pero que ese relevo no se sabía nunca cuándo podría llegar Pero bueno, pues ahora ha llegado Antes de terminar el año 2020 Pudiera celebrarse una reunión de las tres comunidades De los tres gobiernos Que creo que sería la manera de cerrar Este primer círculo que hemos abierto hoy Es el deseo que hoy el logroño Ha manifestado el presidente de Aragón, Javier Lambán Se ha dado un primer paso con esta cumbre regional Poco antes de las 11 llegaba al Palacio de Gobierno riojano Allí los responsables de ambos ejecutivos Han marcado una estrategia común Para hacer frente a retos como la financiación o la despoblación Un lobby han dicho para conseguir el crecimiento económico del Valle Medio del Ebro Ambos dirigentes socialistas han confiado en que los presupuestos del Estado No discriminarán a sus comunidades frente a otras Ahora han asegurado Andreu y Lambán Es el momento de recuperar el espíritu de la Ebroregión Primera cumbre regional entre Andreu y Lambán La Rioja y Aragón estrechan lazos Después de que nuestra comunidad hiciera lo propio en noviembre con Navarra Esta vez en casa para crear una estrategia común En materia, por ejemplo, de financiación Dos comunidades autónomas con problemas de financiación autonómica Que esperamos que de una vez el gobierno de Pedro Sánchez Haga lo que no hizo el gobierno de Mariano Rajoy Que es abordar la reforma de la financiación autonómica Que está pendiente desde el año 2014 Y que no se ha abordado desde entonces Y que necesitamos imperativamente Porque las comunidades autónomas Vivimos una situación próxima a la asfixia Dos comunidades del Valle Medio del Ebro Con problemas en común Como la despoblación o la política agroalimentaria Y que el próximo mes creará un grupo de trabajo En materia de servicios sociales Concretamente se reunirá el miércoles 18 de marzo Un grupo de trabajo de intercambio de experiencias Y buenas prácticas de los sistemas públicos De servicios sociales De las comunidades de La Rioja, Navarra y Aragón Lambán, que ha planteado resucitar el espíritu de la Ebroregión Para ser más fuertes No cree que los presupuestos del Estado Vayan a discriminarles Confío sinceramente en que los presupuestos generales del Estado No discriminen al resto de las comunidades autónomas Por favorecer a ninguna de ellas Son palabras del presidente del gobierno Y yo creo en el presidente del gobierno Claro que se hace una defensa Donde se tiene que hacer De este encuentro nacerá otro a tres bandas con Navarra Antes de que acabe el año Se ha decretado el secreto de sumario Con lo cual, bueno, pues ahora lo que toca es dejar A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Que hagan su trabajo Y nosotros, bueno, pues Estar atentos a lo que pudiera ir ocurriendo Lo confirma la propia delegada del gobierno Lo acaban de escuchar El juzgado de instrucción número uno Ha decretado el secreto sumarial sobre la causa Pedro José Saez Alfaro Logroñés de 75 años Conocido profesor jubilado y poeta Apareció ayer muerto en su casa Con evidentes signos de violencia La Policía Nacional mantiene el asesinato O el homicidio como principal hipótesis Del fatal suceso Homicidio o asesinato El suicidio y la muerte accidental Quedan tajantemente descartados Para la investigación Es el escenario en el que trabaja El grupo de homicidios de Policía Nacional Que se ha hecho cargo del fallecimiento Ayer en esta vivienda Localizada en el segundo piso Del número uno de la calle Pepe Blanco de Logroño De Pedro José Saez Alfaro Un profesor jubilado Y poeta de 75 años Efectivamente es la unidad de homicidios De la policía La que ahora se está haciendo cargo De la investigación En el escenario Bueno, recogiendo todos los datos Y recabando la información Para esclarecer lo que ha ocurrido Pero efectivamente Bueno, pues ya se descartaba Que pudiera ser Una muerte accidental O un suicidio Y efectivamente La hipótesis es que se pueda tratar De un homicidio O de un asesinato Según fuentes próximas al caso Alguno de los vecinos del inmueble Escuchó lo que describen Como fuertes golpes Procedentes de la vivienda De la víctima En torno a las 11 y media De la mañana No fue hasta las 3 y media De la tarde Cuando un hijo Daba la voz de alarma Llamó al 112 Tras encontrar al fallecido Inerte en el suelo De la cocina La víctima presentaba Al menos Un fuerte golpe en la cabeza Investigación Está en manos Del juzgado de instrucción Número 1 de Logroño Que ha decretado Ya el secreto de sumario Logroño ha vuelto A despertar hoy consternado No es nada frecuente Pero en apenas 3 semanas La ciudad ha registrado Dos muertes violentas Después de que una niña Apareciese El pasado mes de enero Muerta en el Hotel Los Bracos Mujer española De entre 25 y 39 años Es el perfil Que en mayor medida Acude hoy en día A la oficina de asistencia A la víctima Del delito en La Rioja El dato lo hemos conocido Porque el último consejo De gobierno Ha aprobado prorrogar Su gestión Por un importe De casi 550.000 euros Hay tres oficinas De este tipo En la región Una en Logroño Otra en Aro Y otra en Calahorra Solo en 2019 Acudieron por primera vez Alguna de ellas 1.067 personas El consejo Ha dado luz verde También a un crédito Con el ICO Por importe De 154 millones de euros Así como a dos líneas De subvención Una dirigida A la mejora De los consultorios médicos Y otra A las entidades locales Menores Y pequeños municipios Esta ayuda De la Consejería De Gobernanza Pública Está concebida Como contrapartida Por la especial dificultad De los pequeños municipios Para prestar servicios A sus ciudadanos En igualdad de condiciones Que los municipios De mayor población Podrán acogerse A esta financiación Los 107 municipios Riojanos Con menos de 250 Habitantes Así como las cuatro Entidades locales Menores de La Rioja Que haya una enfermera En todos y cada uno De los 205 Centros escolares De La Rioja Es la petición Que hoy nos han hecho llegar Desde la Plataforma Estatal De Enfermería Escolar Desde esta entidad Consideran que es una Inversión necesaria Para garantizar La salud de los alumnos Y la tranquilidad De todos De ahí que realizarán Acciones de sensibilización Y también una recogida De firmas Las soplas Vacunas Coges aire Y soplas Pero también traumatismos O hábitos de vida saludable Para frenar la obesidad Lo que pesas Eso por no hablar De otras necesidades asistenciales Derivadas por ejemplo De la diabetes 173 Son muchas las competencias Que una enfermera Puede desarrollar En los centros escolares Sin embargo En La Rioja Esta figura Solo existe En 7 de los 205 Que hay Por eso La Plataforma Estatal De Enfermera Escolar Demanda Que se implanten todos Puede ayudar muchísimo A las familias ¿En qué sentido? Ante todo En la tranquilidad Además Se pueden evitar Sobrecostes añadidos Como pueden ser Los producidos Por el absentismo laboral De ahí que la Plataforma Integrada por SATSE AMPE El Foro de Pacientes Y la Federación de Diabetes Haya iniciado una campaña Bajo el lema Su salud Tu tranquilidad No hay absolutamente Ninguna planificación Para quién tiene que ver A esos niños Sobre todo los niños Muy pequeños Hasta los 9 años Que ellos no se pinchan Y que por tanto Los tiene que pinchar alguien Se nos liberaría A los docentes De la responsabilidad Que se nos ha impuesto Al tener que proporcionar Esos cuidados asistenciales A nuestros alumnos Para lo cual Ni tenemos competencias Ni estamos preparados Aseguran que supondría Una inversión De unos 20 euros Al año por habitante Pero que la administración Se ahorraría mucho dinero Algo que darán a conocer A través de diferentes acciones Como una campaña De recogida de firmas Las mujeres Cobran de media 5.466 euros Menos al año Que los hombres En La Rioja Lo denuncia un año más El sindicato UGT Según la entidad Aunque se ha reducido Con respecto al año anterior Ellas aún siguen Percibiendo Un 22% Menos de salario Que ellos Las mujeres En La Rioja Perciben De media anual 19.353,55 euros Los hombres Ganan una media De 24.820,49 euros Así La tasa de discriminación Salarial en La Rioja Y por tanto La brecha salarial existente Es del 22,03% UGT vuelve un año Más a poner así Sobre la mesa Una realidad Ante la que claman Solución urgente Si bien La brecha salarial Entre hombres y mujeres Se ha reducido En el último año En La Rioja Desde el sindicato Insisten Debe atajarse de raíz Que exigimos Una ley de igualdad salarial Negociada y acordada Con los interlocutores sociales Acompañada De un presupuesto económico Suficiente Para implementar Las medidas adoptadas Hay datos Para la esperanza Según el INES España Avanza Aunque lentamente En la reducción De la brecha Los 7.512.000 9.900 mujeres Asalariadas en España Cobraron una media De 20.607,85 euros anuales 5.783,99 Menos que los hombres Vemos que la brecha salarial En España Se situó en 2017 En el 21,99% 0,43 puntos menos Que en el año 2016 Es un nivel Que no se había conseguido Desde 2008 Amaneces antes Que el sol Y conviertes La tierra en frutos Y creas la lluvia Y superas Plagas y tormentas Y peleas Contra viento Granizo Y cada día Empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial Por eso Hay un seguro especial Para ti Agroseguro Más que un seguro Casi 5.000 árboles Y arbustos Se van a plantar Durante los próximos meses En Logroño Es la previsión Que se ha dado a conocer Desde el Ayuntamiento De la Capital Castaños Hayas Acebos Nogales Japónicas O cerezos Estos trabajos Que incluyen Una amplia variedad De especies Comenzaron a principios De febrero Y se prolongarán A lo largo del mes De marzo Los parques En los que más arbolado Se plantará Serán el de la ribera Y el del iregua It's oh so quiet It's oh so still And so peaceful Until Nuevo Renault Clio Diseñado para vivir Ven a la red Renault Y pruébalo Da la sensación De que De que era un hombre Que al final Tenía que acabar Con nosotros Por Por su trayectoria La que él está teniendo Que es muy paralela A la que está haciendo El club deportivo Calahorra Desde donde venimos De muy abajo Como él Que da un paso adelante Cada año Que él va Va incorporándose En su trabajo De entrenador Y nosotros Pues cada año Como dando un paso Más adelante Entonces parece que Por ahí Íbamos como un poco unidos Además era un hombre Que siempre se ha dejado Querer por nosotros Y que bueno Parecía que era El relevo Predestinado Pero que Ese relevo Era No se sabía nunca Cuando podría llegar Pero bueno Pues ahora ha llegado Y Diego Martínez Ha llegado Al Calahorra Hoy mismo Ya ha dirigido Su primera sesión Como técnico Rojillo A las 10 de esta mañana El entrenador Riojano Ha conocido a sus jugadores Y enseguida Se ha puesto a trabajar Llega al equipo De la planilla Para asumir Un reto Al que Como el propio Presidente Ha confirmado Parecía Predestinado Desde hace meses El de Logroño Ha firmado Por la entidad Rojilla Hasta junio De 2021 Una clara muestra De que la vinculación Entre ambos Pretende ser De futuro Diego Martínez Debutará Este domingo Al frente del Banquillo Del Calahorra Y lo hará Precisamente En casa Del que fue Su equipo El año pasado Desde febrero Y hasta mayo El técnico Dirigió a Lizarra Lo salvó Del descenso Y este domingo Ya con la camiseta Rojilla Diego y el Calahorra Buscarán allí La primera victoria De 2020 Al lío Lo acaban de escuchar Al lío Con ganas Ilusionado Con el trabajo Y la perseverancia Por bandera Pero sobre todo Consciente De la responsabilidad Que tiene entre manos Así afronta Diego Martínez El reto De dirigir Al Calahorra Hasta junio De 2021 Con el riójano Al frente El equipo Debe corregir La tendencia negativa En la que está inmerso Recuperar el carácter Competitivo El buen juego Con balón Y contagiar de ello A la afición De la planilla La sensación Que me da Es que es un chico joven Un chico muy preparado Ambicioso Como nosotros Con los pies en el suelo Y que le deseo Todo lo mejor Porque la papeleta Desde luego La tiene muy complicada Tal como Venimos Con la inercia Que venimos Diego recala En un Calahorra Un décimo En la tabla Y que ha sumado Tres puntos De los últimos 21 Un conjunto Que necesita ya Esa victoria Que rompa la dinámica Mentalmente El equipo Yo creo que está muy fuerte No creo Lo afirmo Porque los veo cada día Y bueno Yo creo que ahora Pues tiraremos para arriba Y sacaremos Esos tres puntos Que tanto necesitamos No sé si será en Estella O será el siguiente Pero llegará rápido Este domingo A las 5 El Calahorra Juega en Estella Precisamente Ante el equipo Al que Diego Martínez Entrenó el año pasado Desde febrero Y hasta mayo Y al que salvó Del descenso Vamos con Balomano Y con el triunfo Que anoche Logró en casa La ciudad de Logroña Ante Cuenca 31 a 28 Para los riojanos Que se afianzan En la tercera plaza De la clasificación Y que además Continúan sumando Por victoria Sus partidos de liga En esta segunda vuelta Golpe de autoridad En la competición doméstica En el que dieron anoche Los de Velasco Le sacan tres puntos Al cuarto Y siete Al quinto El partido de ayer en casa Tuvo dos partes diferentes Una primera En la que los riojanos No estuvieron bien Se fueron al descanso Con empate a 16 Y una segunda En la que cambiaron el chip A falta de 10 para el final Dieron un paso al frente Y sentenciaron el encuentro A Velasco No le gustó nada Lo que vio en pista Durante los 30 primeros minutos Que Europa nos mata Europa nos confunde Nos dejamos todos los cojones En los partidos de Europa Y llega la liga Y parece que no importa tanto Y hasta que no nos damos cuenta En la segunda parte De que o vamos muy intensos O no sacamos el partido Pues yo creo que esa es un poco La diferencia No puede ser que se nos caigan En la primera parte Siete balones de las manos Menos mal Que con el empate A 16 Y tras el paso por vestuarios Los de Logroño mejoraron Cuenca dormía el partido Y su ataque con Dutra Era espeso y largo Los locales buscaron Perforar la defensa visitante Pero hubo que esperar Hasta los últimos 10 minutos Para ver realmente Un buen juego Y es que en ese final Los de casa hallaron los huecos Y fueron eficaces Cuenca empezó a acusar El desgaste y la falta de gasolina Y fueron los de Velasco Con un gran Valenciaga Los que se pusieron tres arriba Y aunque buscaron ganar También el Aberas No pudo ser 31-28 Y nuevo triunfo En el Palacio Para consolidarse En la tercera plaza Al acabar el partido Aunque Velasco Fue muy crítico Con la primera parte Que hizo su equipo El técnico sí que reconoció Que en la segunda Estuvieron mejor Al final Una victoria Importantísima Ante un rival directo Al que dejan descolgado A siete puntos Son dos puntazos Dos puntazos Porque bueno Pues ahora mismo Dejamos a Cuenca A más de tres partidos Tenemos el Aberas Perdidos con ellos Pero bueno Los sacamos siete puntos Y lógicamente Bueno pues Se nos va poniendo Se nos va poniendo Esto bien Vamos sacando Teníamos miedo Al mes de febrero Y de momento Lo vamos sacando Antes de terminar Tomen nota 28 de marzo Citan el Polideportivo De Villa Mediana Les hablamos De un concierto solidario Cuya recaudación Irá destinada A la lucha Contra el cáncer Un concierto Además con claro Saborriojano Bicho Z Se incluye En un cartel En el que también Figuran Zenobia Vuelo 505 Tobogán Y The Monster Lover Comenzará a las nueve De la noche Las entradas Tendrán un precio De siete euros Animándoles desde aquí A que asistan Nos despedimos señores Mañana más Buenas noches Tendrán un precio De la noche Tendrán un precio Gracias por ver el video.